hola hola qué tal amigos cómo están oigan muchas gracias por entrar a ver el vídeo mi nombre es noé yo emmanuel y ahí está es el hermano de manuel venimos aquí a como un fort por unas cuestiones de trabajo vamos a estar como cinco minutos por menos si va a ser este muy rápido estamos en el jardín 5 de febrero 5 de febrero así es 5 de febrero y vamos ahorita a la parroquia de san francisco de asís para que la conozcan y pues yo creo que pues nada más no vamos bueno lo también recomiendo recomiendan visitar el la presidencia que hubo edificio de la presidencia municipal cuál es no sé por tomos a ver ok entonces bueno quedamos que jardín 5 de febrero no 5 de febrero y vamos a la iglesia parroquia 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 san francisco de asís aquí en común ford es muy famoso porque hacen los molcajetes bueno ahí está cheque nada más molcajete gigante el molcajete challenge subete manuelo ahora le dice de verdad la verdad parece más pila no sí pero es 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 real es de verdad no es fibra de vidrio o cartón ni nada de eso si es un molcajete de verdad una salsota gigante imagínate aquí está el mercado bueno ahorita vamos a vamos a ver si podemos dar una vueltecita por allá pero pues por lo pronto vamos a meternos aquí para ver cómo está aquí está ya saben amigos con mucho respeto siempre tratamos de hacer esto estas visitas y estos vídeos aunque sea cortito pero con mucho respeto para toda la este ahora sí que para para los fieles no 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 Música Bueno acá de este lado está este pequeño jardín con este árbol ¿qué será? ¿un árbol de olivo? este es de como de naranja y este que está acá creo que sí es de olivo creo aquí está un aguacate miren ¿cómo tiene de aguacates? a ver si se ve bueno entonces esta es la parroquia de San Francisco de Cis San Francisco de Cis está muy bonito y afortunadamente tuvimos la suerte de que lo encontramos abierto casi siempre a los lugares a los que hemos ido nos ha tocado que está cerrado o nos tiran las puertas sí entonces miren creo que acá de este lado aquí a la derecha es el mercadito ¿iremos a ver o qué ondas? pues sí vamos a ver pues vamos a ver a ver qué tal a ver entonces es un mini sí mercado ahí dice mercado pero no alcanzo a ver cómo se llama no está en Google Maps a ver ok vamos a meternos por aquí obviamente que ya saben los mercados pues están llenos de comida y de color y de color de todo así es cada lugar que vayan si visiten el mercado los mercaditos creo que sí aunque está pequeño como aquí está pequeño sí ok para este lado pasillo ropa a ver ropa ropa acá este lado ya huele a gordita a quesadilla acá este lado comida y para acá frutas verduras ya está pequeño y la tiendita y salimos en menos de lo que canta un gallo sí lo atravesamos muy rápido quemo el cajetes para que se hagan sus salsitas a mil 400 mil 500 tres cincuenta buenas tardes buenas tardes tres setenta tres veinte pues ya dependiendo del tamaño pues es el costo y es que allá en bueno en San Francisco donde es donde has visto que haces de la piedra sí yo hace muchos años cuando estaba en la secundaria me tocó ver cómo fabricaban un molcajete y lo sacaba así de la una piedra totalmente del ¿cómo se llama? del cerro y ahí empezaban a labrar y todo bien bonito a ver si próximamente me lanzo para aquellos rumbos rincón aventurero sí un trabajo pendiente a ver aquí está la presidencia municipal nos dijeron que había unos murales adentro aquí ¿qué es? que acá ¿acá de ese lado? a ver miren vamos a entrar presidencia municipal vamos a ponernos el cubrebocas a ver a ver si no nos dice nada este por grabar por grabar pero miren aquí está esto a ver me voy a poner exactamente el mero en medio para que se vea completamente buenas tardes ¿pueden tocarlo? sí gracias aquí está mural de chichimeca de chichimecas creo que hay una junta acá es este lado órale miren acá se ve cómo están haciendo los moncajetes la artesanía híjole necesito investigar esta historia chamacuero facturas de este lado bueno comentan que aquí era la antigua presidencia y que actualmente ya no se encuentra en esta zona como ven vamos a yo creo que vamos a salirnos y a nos comentaron que hay otros murales por acá en las calles por acá cerca ¿verdad? ajá ¿el qué? que la calle Juárez creo ajá y pues expresaron en la calle o sea son murales pues callejales ligeros por así decirlo ajá ok y pues vamos a caminar otro poquito para ver qué más cosas encontramos antes de terminar antes de terminar el recorrido sí gracias sí gracias bueno vámonos ya encontramos aquí la calle nos dijeron que por la calle Juárez y es exactamente esta allá atrás a ver si se alcanza a ver allá atrás es la parroquia de donde veníamos ahorita el otro es amarillo el otro es amarillo y acá este pues de este lado ¿cómo dices que se llama Emanuel? murales sin fronteras murales sin fronteras ok aguacates granadas aquí es una calle aquí es una calle o qué otro mercadito ¿no? un mercado sí pues vamos a regresarnos amigos al otro al otro jardín que está que está ahorita para acá para este lado estamos perdidos estamos perdidos y miren amigos aquí ya salimos a otro jardín vamos a ir al kiosco este lo que he visto que también hay mucha nieve hay muchas nieves ¿verdad? sí serán tradicionales con los valores y dar ándale aquí sí está más muchísimo más arbolado está bien bonito la verdad sí porque el de acá de donde estamos la explanada la explanada y sí está haciendo un montón de calor la verdad ahorita yo creo que nos vamos a comprar una nieve una nieve una nieve de sabores a ver de este lado están unas fuentes nada más que están apagadas ¿dónde está tu patrón? ah ya vi ah no sí vamos a comprar una nieve yo creo ahí está bueno aquí bueno allá de aquel lado está una fuente como pueden ver pero esta zona aunque sea un jardín está pequeño pero está muy muy bonito muy verde lleno de mucha vegetación y la verdad está genial ahora miren de este lado ahí este sí bueno acá hay panes acá hay que son fresas con crema y frutos rojos uvas cacahuates camotes dulces botanas allá hay camotes y hasta allá al fondo también hay botanas ah bueno acá hay taquitos de este lado miren aquí hay otro otro templo pero este está cerrado vamos a ver qué tal amigos oigan básicamente le seguimos caminando por una calle este por una calle que no sabemos dónde estaba y terminamos aquí en una calle donde venden artesanías entonces pues vamos a ver qué 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 tipos de artesanías vamos a encontrar no sí pues es si nos dijeron que es toda la calle estamos viendo que hay macetas ¿cómo se llama? alfarería molcajetes obviamente pero la única desventaja la única única desventaja es que está el sol demasiado fuerte y la verdad yo ya me vengo asando y está muy fuerte ¿sabes que sí? si no hay ninguna sombrita no hay un árbolito ni nada exactamente y miren pues bueno aquí es lo que se alcanza a ver hay cosas de decoración macetas este tazas miren todo esto cositas para decorar pues básicamente básicamente acá es el lado ahí sacas molcajetes bueno miren ahí continúa todo eso hasta allá hasta de aquel lado y pues viene de todo por acá entonces ya nosotros ya nos vamos a regresar entonces amigos este pues hasta aquí vamos a dejar nuestro recorrido del día de hoy fue un recorrido rápido y express porque solamente veníamos de pasada y pues dijimos vamos por lo menos a mostrarles un poquito de lo de que es aquí Comunfort y pues nada más entonces no sé si quieras decirle algo a tus fans Emanuel nada que vengan a visitar este pueblo mágico aquí a Comunfort está creo que cerca de San Miguel de Allende es como 30 minutos de San Miguel de Allende entonces si les queda de pasada pues vengan a visitar vengan y visiten tú a tus fans todos tranquilos lo mismo soliados sí pues nada más entonces muchas gracias por habernos acompañado mi nombre es Noé yo Emanuel Osui no olviden suscribirse para más aventuras y nos vemos la próxima adiós Noé no 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 no